¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva previsión Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por Independiente vs. Bolón Cruz por la Superliga Argentina Este partido se va a jugar este domingo 26 de septiembre por la fecha 13 Así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas Bueno, vamos a sacar 3 cartas para Independiente Y 3 cartas para Godoy Cruz Bueno, vamos con la primera carta de Independiente El 9 de Copa Una carta emocional, una carta de felicidad, de orgullo Una buena carta para Independiente le sale Vamos con la primera carta de Godoy Cruz El 6 de Oro Bueno, va a tener algún problema Godoy Cruz en el primer tiempo Que lo va a resolver rápido Pero dentro de todo es una carta positiva el 6 de Oro Vamos con la segunda carta A ver qué le sale a Independiente El 9 de Oro El 9 de Oro Va a tener algunos problemas en el partido que debe resolver Independiente Una carta negativa por ser de Oro, una carta negativa Va a tener algunos problemas Como que si no lo resuelve la va a pasar mal Independiente Bueno, vamos con la segunda carta de Godoy Cruz Bueno, vamos con la segunda carta de Godoy Cruz El 8 de Oro Bueno, no va a estar conforme con el partido No va a estar conforme con el partido de Salga de Godoy Cruz Y vamos con la tercera carta de Independiente Y vamos con la tercera carta de Independiente El 6 de Espada de Salga de Independiente Anuncian conflictos, dificultades Va a haber algunos Quizás haya muchas Quizás haya alguna pelea ahí Entre los dos equipos quizás haya alguna pelea O haya O haya Alguna Alguna injusticia en donde En donde se armaría Pelea Donde habría una Una pelea ahí Vamos con la última carta De Godoy Cruz Pero antes de sacar la última carta Si te está gustando el video dale me gusta Suscribite Y activa la campanita Para que yo te avise cuando suba un nuevo video Bueno, vamos a ver la última carta El 3 de Espadas Una carta negativa, dolor, físico, llanto Puede ser alguna lesión O que reciba 3 goles De parte Independiente Pero Yo no veo Independiente haciéndole 3 goles A Godoy Cruz Por eso que puede ser alguna lesión Y de ahí vendría Quizás ahí vendría El conflicto La pelea entre Independiente y Godoy Cruz Creo que va a haber alguna Como alguna pelea O algo así También el partido Está muy cortado Eh Salen muchos boros Quizás haya Algún Veo que van a ser Seguramente Los dos hagan goles Un partido muy parejo Muy cortado Eh Va a haber Mucha amarilla Hasta podría haber roja En el partido Eh Vamos a sacar 3 cartas Para el empate A ver que le sale el empate El 2 de oro El 4 de oro Y el 7 de basto 3 cartas muy positivas Le salen al empate Y nada Independiente Versus Godoy Cruz Empataría en este partido Eh Me sale Muy muy fuerte El empate Me salen 3 cartas Muy positivas Eh Seguramente haya goles Del lado de los dos equipos Y terminarían Empatando el partido También puede ser Que empate El 0-0 Eh Pero Va a ser un partido Muy parejo Eh Muy peleado Muy cortado Como decía Y Y va a haber Quizás haya Alguna roja Para alguno de los dos equipos Muchas de amarillas Bueno Nada gente Muchas gracias Hasta el próximo Video Chao